No pasar el tiempo... No sé si salgan vuestras voces Esto es un cachondeo Si me graba a mi A vosotros Si lo he visto en los dos videos En uno a ti no se te oía Y en el otro al revés Me han pillado Ahora hay uno hacia abajo ¿Muerto? Sí Habrá uno a la izquierda Por el callejón de la izquierda Cuando somos Ahí está Muerto Mira ¿Por dónde venían los tiros? La espalda La espalda Hostia que susto me ha dado Viene por la espalda Y eso que iba a mirar Es verdad que me mató a mi La golpa Aquí hay peña Con pase de batalla Que llevan hoy Las armadas... Una al menos lleva las del pase de batalla Y la otra lleva las amarillas O una de dos Lo ha avanzado muchísimo O se ha comprado el pack de 60 pagos Vamos, nos ha cogido cariño esta zona Estás aquí ¿Hay alguien? Vale Lo marco Voy por el otro lado Va para aquí Oye, vienen por detrás Me han pegado un tirazo Vienen por detrás, eh Vaya mierda de idea Acción de visión, tío Vaya mierda de idea En grid Solo queda un jugador Se han cargado, eh Vendrán por la espalda dos Oh, oh, mamá Ya está No lo aguantas Joder Puta ¿Qué ha pasado, tío? Hicamos 12 Hicamos bien Nos hemos puesto tontucos Estamos yendo... Estamos yendo todos los ratos por el mismo Nos hemos relajado Vamos para allá Vámonos, vámonos, tío Vámonos Se queden ellos al cabejón Sí, ya verás Como la tonta del culo Tendremos cam ahí Sí Vale Si no, no, no Tira el butano Si el cam Si no... ¿Hay alguien? Mmm... Pues me han puesto una bola de aquí Y no veo nada Es ese, oye, sí Joder No, es mía, es mía Creo que era mía Ah... Ha rebotado Hijo de puta, tío Cuidado por la espalda, eh Que puede ser que venga uno Mira, me quedo cubriendo la espalda Por aquí no veo a nadie... A la izquierda, a la izquierda, cuidado Creo que viene, ¿no? Joder, me mató, coño Oh, hay una A dormir Viene, 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 Mizzuno Ahí, ahí Ahí va Oh, qué rico ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Mizzuno, Mizzuno Donde estás apuntando La puerta hecha se puede cerrar No Arriba estaba Hasta arriba Pero para ti Ahí cayó, ahora a la izquierda Cayó a la izquierda No, no 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 No Puta suerte Puta suerte Increíble Lo que hay Lo que hay Lo que hay En estas cosas lo que hay Los ciegos y después atacáis De todas maneras, yo seguiría en ese lado, ¿eh? Sí, sí Vamos bien ahí Vale Os pongo ahí De esto ¿O qué? No, no Que si no, no veo No, no pongas humo Más que nada Para que veas Si realmente viene O que si no, así no gasto la granada Vale, ahí está marcado Dos Dos Mucha guada ulti Ah, se han esperado Joder Tío Buah Pues estoy solo, tío Jodía con dos, pero no más, tío Uno, eh Viene uno, eh Siempre te quedas ahí el último, eh Anda ¿Y eso que ha hecho el Joke? De cerrar esa puerta Sí, es el interruptor, es el interruptor de la puerta Están disparando a la puerta Va, va por ti Ahí está Olé Uno menos La Spike es mía La Spike es mía Uff Hostia, ¿qué te estaba esperando? La guarrilla Jajaja Sí, sí, sí Esa guarrilla ¿Has tenido la Spike? ¿Qué más? ¿Por ahí ahora? Sí, sí Iré para allá y pondré en el otro lado el de esto Y así los distraigo ¿Así puedo? Sí, sí Sí que llego ¡Holo, tío! No veanlo El puto hombre, hijo de puta ¿Qué? No está cheto ni nada ¡Fasemoslo! No veo a nadie por ahí No veo a nadie por acá No veo a nadie por ahí Joder, al de arriba murió. Vienen del otro lado. Ahí, 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 ahí. Tío, cambiando de arma. Cuidado. ¡Mierda! Joder, se pica al Joker, tío. El último movicano. Tío de puta, tío. Y lo de la caja ya se lo saben. He visto muchas partidas que... Que miran primero la caja. La mierda, tío. No sé, tiene el presentimiento que no... No sé. Es que esta arma es de media distancia. De larga distancia se va muchísimo. El AK este. Vamos para aquí, vamos. Vamos para aquí. Hay que encontrar el ritmo. Hay por el callejón de allí. Se acobardarán. Vale, no veo a nadie de momento. Cuidado que soy. Cuidado. 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 Me ha dejado. He hecho polvo. A ver el camino, tío. if. Afinado eh... Tengo la bomba. Queda uno. Queda uno, voy a por él, a ver si... ¿Dónde está? Ahí está ¡Bueno, se sabe! ¡Bueno! ¡Ah, me lo quitó, Blasito! ¡Ah, que puta! ¡Toma! ¡Me siento bien! ¡A poner un manto! No sé cómo tasca de vida, al final Yo no me he fijado No, pero había fallado Yo creo que no me ha dado ninguna Estaba con la ulti Y no me ha dado con sus cuchillos malignos Creo que no, que no me ha tocado ninguna Me ha parecido que no Venga, venga, si es que hay zonas de calentamiento Ahora ya hay que ir entrando en calor A ver, no veo a nadie Se acabó la tontería Sí, ahí viene el dron del Legolas Oh my god I can believe ¡Coño! Este viene a saco, tú ¿Eh? ¿Estoy? ¿Ya? ¿Están muertos? ¡Coño! Cuando venís ahí, estáis todos recargando ¡Ah! Es que estoy con la puta manía de la recarga Es que no me la quito, eh Es del puto Call of Duty Es del puto Call of Duty El puto God, tío Estoy recargando cada... Cada vez que disparo una bala Estoy recargando, tío Me sale... A ver, vamos a plantar Tengo un reflejo ya acondicionado ¡Eh! No, deje solo Estoy aquí con Mooseball Mooseball Sí, sí, que estoy yo... Todos han ido para el otro lado Sí, sí, tranquilo Yo quiero ser cebo Yo he tirado el butano Nunca... Sí, esa es la idea Me hizo uno ¡Ah! Ha desperdiciado el cohete A ver... Nada, arriba, arriba Dale ahí ¿Has dado? No, no, no le he dado Un solterillo Un solterillo Un solterillo ¡Buah! ¡Venga, a luego! ¡Maricarme! ¡Maricarme, sí! Sí, maricarme, sí ¡Te encontré! ¡Infecate! ¡Pues seguro que no serabas! ¿Qué ha pasado tu trampa? ¡Joder! 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 Recuerden que no son más que humanos No sé, me acabo de encontrar un arma, tío Que me guste Del todo ¿Dónde vais? ¿Allá? ¿O para el otro lado, ahora? Yo voy para el medio, tío Estamos para el medio Ah, para el medio Estamos para el co... Voy a ir para el medio Voy a ir para el medio también, vamos Aguantad, tío Por aquí al lateral Y pegar tíos a distancia, ¿no? ¿Eh? Aquí agachadito Cuidado, que te metas la boca del lobo Ah, que no han venido por aquí ahora ¡Ay! Tío, mendoso, tío ¡Joder! ¡Y a mí, tío! ¡Madre! ¡Mucha puta madre, chaval! ¡Mucha puta madre, chaval! ¡Ahí, ahí! ¡Bueno! ¡Joder! 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 ¡Dos putos! ¡Dos putos! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Sí, sí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Sólo queda un jugador! ¡No acabaréis con mis aliados! ¡Quedan 30 segundos! ¡No te ha oído! ¡No te ha oído! ¡Su puta madre! ¡Oye! ¡Ah, la he levantado aún! ¡Dala abajo! ¡Dala abajo! ¡Dala abajo! ¡No se ha ido! ¡Ya acaba el tierno! ¡Querra de 10 segundos! ¡ierra por ti! ¡Saca tus poderes! Tienen muchos poderes Cubierta desplegada Los poderes de Musbeth Siente el poder ¡Se ha acabado el poder! ¡Suelta otro! Ya vienen ¡Necios! ¡Necios! ¡Vamoooos! ¡Ha sido divertido! ¡Ha sido divertido! ¡Oh, my God! ¡Necios! ¡Necios! ¡Has ganado, nice! ¡Necios! 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 Tengo que ir a buscarla Yo me escapo Lleva a Franco No, no, que se nos entretenga Que no queda tiempo Quedan 10 segundos El poder El poder El poder Suelta el poder Sombras en camino Sombras, mucha sombra Serían los pasos No, el poder fallo ¿Ha cambiado de arma el cabrón? ¿Qué hace? Ahora se activa La cámara no se ve Claro, porque estaba el poder Es que joder No he caído paz Ni pone Stinger Para la pistolita de silenciador Y el robot de puta mierda No sé, estoy paqueteando mucho Vamos allá Soltar al robot ¿Tú has tirado eso? Sí, camarita yo A ver si hace algo Hora de ponerse las pilas Hora de ponerse las pilas Vienen tres Por falla la piña Se asoman, cuidado Joder, me han dado a través de uno He matado a uno Disparando entre la niebla Otro Solo guiándome por los disparos Ya os voy a decir Me mató Me mató Oh my god Otra vez el musberg Otra vez musberg Joder, qué le pasa el musberg Es el un tío muy caro Le vamos a todo en el título Un tío muy caro Bajo tierra Bajo tierra Este tío me gusta El chorrado Que me quedaba nada menos de vida Cabrones estos, eh Me hace el tibak Hijo de puta Pues venga, ya sabes lo que tienes que hacer Parchile la cara Ese hijo de la cara Muz puta No, me pillas tú más cerca, Mizuno No me voy a dejar O sí, quién sabe Quién sabe, ¿no? Este paquete ando Vamos a darle la vuelta a esto Madre, qué va la pedida Hijo de puta No me he visto Cuidado, eh Cuidado, eh Por la pala, Mizuno Va Va Uy, no vengo Parece que se haya quedado ahí Y para él Un rato Sí, pero es que eso es lo que veo Sí, están en B Cuando te disparan Hay como un delay Uy, esto es ¿Qué pasa? Estás cagada Pasos de tres manos Llevan Qué mal Qué mal, tío Putos Putos, putos Y con poca pasta para comprar Y perdiendo De culo Ah, Murgel está líder No va a tirar la granada todavía No va a esperar Vale, ahí Uno cae una trampa Buah Nooo Joder, acá en plan camisar Buah Festival, ahí dentro Solo queda un jugador Uff Me he cargado, hostia No le doy, tío No le doy No le doy Venga, hombre Me mata El peño tiene una precisión Que flipa Pues no tengo para escudos Vale No Soy pobre Sin escudo Ni nada A pelo Pelo, pelo, manotero No tengo para una granada Y ya está A ver, esto tiene una saco O sea, que Es algo Una trampa ahí, tío Cuidado Coño No, eso es humo No te ha avanzado No te escapas ¿Qué cojones es esto? No se lo ha comido A mí me ha dado un hostiazo bastante guapo Hijo de puta Estaba ahí en la esquina El cabrón Os vendrán por donde está la del color blanco Sí Bueno, ya está la del color blanco Ya os enteraré De color blanco No tiene color blanco Queda aún un enemigo Vale, podemos ganar Venga Adiós Adiós Adiós, chaval Bien, bien, bien Mizzuno Adiós de vida Esto sí que es una victoria Voy a tener que empezar a ponerme A tener que ponerme a mala hostia Porque si no A ver, igual un truquito Lanzar la granada más tarde ¿Quién se ha caído? Bueno, se ha caído Claro, muy bueno Que te habías caído Ah, coño He encontrado un sitio Donde lanzaré la granada Más tarde Y por la otra ventana Un poquito más ¿Hay alguien por ahí? Sí Vale Oh, mierda Se me ha enredado Me cago en la puta En el borde Sí ¿Qué haces? Yo Va a pasar Buena, gracias Os hay, digo Eso ¿Qué? Con lo que has puesto Me lo ha revelado Claro, claro Qué jodas No sé si hay alguien más Eh, abrir y cerrar puerta ¿Qué puerta? Vale Esa es la puerta Esa Vale Tiene un enemigo Tío, no Mizzuno Ya me he puesto ¿Qué me falta? Una guarra Que corre Vale Vale Vamos Vamos Señores Creían que no Íbamos a resistirnos ¡Plefante! Claro ¡Plefante! ¡Eh! He buscado una bulldozer Y he tirado otra Venga, hasta luego Ah, sí A ver Me tengo que poner un poco más Para allá Vale Ya sé dónde Hasta miedo no sube Vale A ver Dime si hay peñón Eh, no estoy mirando Estoy poniendo una trampa de esas Pero como vienen todo el rato a saco No me da tiempo ni a mirar ¿Sabes cuánto veo? No Creo que ya se lo ha sabido El truquito ese Ya estás con las puertas ¿Eh? Te ha gustado Hombre ¿Tienes el pincho? ¿Eh? Queda un enemigo ¡Vamooos! ¡Uff! ¿Me has cargado? Sí Sí, me he cargado Yo Ah, vale Casi Vamos 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 La remontada Me cago en la puta Joder, tío Estamos ahí La puta remontada Joder Hemos vuelto Estamos en la poma ¿Nos habíamos ido? Sí Pero hemos vuelto Yo no había Yo es que no había llegado Me dice Zaira Que estamos enganchados Al Valora ¿Me dice tejer mi red? Que va Estamos tardando ya Estamos a la espera De que saquen alguna cosa nueva Para ir Hasta entonces Vale, ahí hay uno La play no ha salido Viene, viene Viene otra vez Dos Dos Se ha subido Se ha subido Un bloque de ellos Encima de la caja Me quema Me ha jodido La granada Puto gordo Les estoy yendo Por la espalda ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde han disparado? No, no, no Ya está Ya no hay nadie aquí Vale Que vivimos aquí Vivimos aquí, tío Sí, sí Deben estar en armas Seguro Mira Tú me estaba esperando Hijo de puta ¿Cómo se lo quedo yo? ¿En serio? Sí, nos mataba ahí en línea recta Sí, en cuanto... Queda un enemigo Pues en cuanto sones Te está esperando el capullo Ahí No, no te alejes Métete ahí Métete ahí Bueno, bueno, ahí No, planta la ena Si se lo queda él Plantan la ena Ah, no Oh my god Este tío es tan bonito, tío Este tío es la polla, ¿eh? Sí, es la polla Es la polla Dejándose matar Aprovechad la visión Es la polla En vinagre Madre mía, tío Pero que... Lo estarán poniendo Pero que ha sido Pero que ha sido Mi astucia Joker No, yo creo que Hay algo más Su estupidez Qué tortura Oh, cámara Me suena Vale Soy más que una sombra Amiguita, va, va Hay uno Robot de Emilio Ha explotado Pero creo que no lo ha dado No, no, no No, no, no Cierra la puerta Queda una negra Cierra, cierra Vale, ha matado a otro Aquí la colega Sí, ahí Ahí donde me matan a mí está Ha venido ¿Has muerto? No, estará yendo a... Ah, no Este tío es tonto Por ahí me hizo uno más atrás Vendrá Sí, sí Este tío es tonto del culo Y paga contribución del ombligo Mira, eso ¿Ven los cadáveres? Eso Eso solo se lo he matado yo Toma Dios Eh, la técnica del salto, eh La técnica de la hamburguesa, tío La técnica de la hamburguesa Lo reventar ahí por detrás Es la técnica de la hamburguesa Lo ha desconcertado Yo no sé ni cómo coño me lo he hecho Para matar a los tres ahí Es que he confiado en ti El camino del tigre Un poco el revólver, eh Confía en ti Confía en el camino del tigre Confianza Lucha por tus sueños Lucha por tus sueños Ah, no sé Uh, se me han cargado Hay alguien ahí Sí Sí, pero no veo Porque están lástimas estas Vale, han tirado algo Coño, que me quemo Hostia, que hijos de perra Eh, qué pasa Se me ha quedado pillado esto, tío Ya me está haciendo cosas raras Hay uno por el medio, eh Oye, y la cámara Si está puesta Como que no es Oye, mi cámara vibra, tío Es que No sé qué me ha pasado, tío Ayer también me hizo No me deja girar No me deja girar, tío La cámara No, tío Me pasó ayer también O vamos, ayer no El otro día No, tío Iba a lanzar la mierda Y yo creo que sería igual Al volver de la cámara De la misión de la cámara Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí De hecho a este le veo raro también La cámara Me hace cosas raras Como que tiembla No acabaréis con mis aliados A ver si A ver si se ha quedado Un poco de bajo Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, tía Izquierda Pero no lo oye, tío No, y además Le han lanzado eso Joder, ahora sí Qué injusticia Qué injusticia A lo bien que hemos jugado Me hacíamos la victoria O sea, a mí A mí mis 28 bajas No me la quitan a nadie, chaval Joder, 28, tío Explosivos colocados Ay, mierda Tranquilo Lo han lanzado Un test de uno Por el otro Tranquilo Que va a explotar Esto qué cojones es Eso es la bomba de humo De esto A muerte, a muerte He matado a uno Pero me han matado Hay más Uuuuuh Esto yo me hice uno Ahí, está ahí Oh my god Ya está, sí Oh my god Los atacantes ganan Derrota Voy a por refrigerio, eh Voy a por refrigerio Vengo, dale si quieres No, no, voy a ver Cómo ha quedado esto Ya, muy bien Ahí Ah, que ha sido el MVP De la partida Mira Ya han hecho dos contratos En un solo partida Con una partida Y consigue disparos a la cabeza 18.000 en total Sumándose a 2.000 ronda 1.800 12.000 O sea, 18 Bueno O sea